Jornada de reflexión, un día para intentar estar tranquilos, un día para pensar sobre el voto de mañana, que va a ser un voto muy importante. Todas las elecciones son importantes, todas. Todas tienen dimensión histórica, todas. Esta de mañana, esta jornada electoral de mañana, va a ser muy importante para la historia política de este país. Pueden estar ustedes seguros. Jornada para pensar sobre qué ha significado esta campaña electoral. He leído estos últimos días algunos artículos de veteranos, compañeros de profesión, veteranos periodistas, quejándose sobre que no les ha gustado la campaña. Esta campaña ha sido una expresión genuina de nuestra época, de nuestro tiempo, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es lo que hay. Esta campaña ha girado sobre la verdad y la mentira. Y la cuestión de la verdad y la mentira, si lo observamos bien, si lo recordamos bien, es una cuestión que está presente en el debate político español desde hace tiempo y de una manera muy particular desde la campaña electoral de marzo de 2004. Creo que en esta campaña electoral hemos tenido ecos del 2004. ¿Verdad o mentira? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cuándo se miente? ¿Cuándo se dice la verdad? La confianza, en definitiva. ¿En quién se puede tener confianza? Este es un tema de nuestra época, en este país y en todas las democracias, pienso. Una campaña también en la que han habido pocos datos sobre algunas materias, puesto que se ha hablado mucho de verdad y mentira, pero se ha hablado relativamente poco de algunos asuntos. Por ejemplo, se ha hablado poco de la economía, se ha hablado poco de la política exterior. Pocos datos sobre algunas cosas y muchos datos demoscópicos. Y aquí quisiera que observen este gráfico. Este gráfico nos muestra el número, la evolución del número de encuestas que ya se han publicado en este país por semestre, desde 2008 hasta 2023, es decir, hasta la actualidad. Cada columna pertenece a un semestre y las columnas que aparecen en azul oscuro son las que corresponden a aquellos semestres en los que ha habido elecciones generales. Y la última columna corresponde al periodo de tiempo comprendido entre el 1 y el 17 de julio. El momento en que en España ya no se podían publicar encuestas. Este gráfico nos dice, primero, nos muestra la evolución en crescendo de la publicación de encuestas en este país. En el primer semestre de este año, es decir, con la perspectiva de las elecciones locales, del 28 de mayo, en España se publicaron un promedio de tres encuestas semanales. Pero atención, entre el 1 y el 17 de julio, es decir, durante la fase de aproximación a las elecciones de mañana, se han publicado en España, atención, seis encuestas al día. Y esto les puedo asegurar que no es normal. Esto no ocurre en ningún otro país europeo. Pienso que, ya que hoy es jornada de reflexión, este es un buen tema para la reflexión. Hemos estado bombardeados por hasta seis encuestas al día entre el 1 y el 17 de julio. Y a partir del 18 ya no se pueden publicar encuestas. Es un contrasentido bastante brutal, diría yo. Este anacronismo de que se dejan de publicar encuestas durante la última semana. Y entonces las encuestas son sustituidas por los rumores. Y en estos momentos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues yo no les puedo aportar datos porque estaría vulnerando la ley. Solo puedo hacerme eco de algunas reflexiones que me han llamado la atención de algunos profesionales destacados del sector de la sociología electoral que les he visto súbitamente muy prudentes respecto a los resultados. Con afirmaciones del tipo, hasta que no se cuente el último voto, no sabremos qué ha ocurrido el 23 de julio. Y ahí otro tema de reflexión. Hasta el último voto, mañana no sabremos exactamente hacia dónde se dirige políticamente este país. Estas van a ser unas elecciones europeas. Vengo insistiendo sobre ello en las últimas semanas. Y vean ustedes esta página de ayer del Corriere de la Sera, en la que el candidato del Partido Popular, dirigiéndose al público italiano, les dice que está dispuesto a facilitar la aproximación del gobierno italiano, de Giorgia Meloni, de la extrema derecha italiana, al Partido Popular Europeo. Efectivamente, las elecciones de mañana son unas elecciones que van a tener influencia, que pueden tener una seria influencia en el devenir de la política europea. No es que Europa nos esté observando, efectivamente nos están observando, pero es que nosotros también somos Europa y por lo tanto lo que ocurra mañana en España, lo que ocurra mañana en España es importantísimo también para la política europea. Y finalmente, pues, las elecciones de la legitimidad. Se ha intentado poner en cuestión la legitimidad del servicio de correos, por ejemplo. Felizmente, la campaña concluye con una buena gestión del voto por correo. La legitimidad. Esta ha sido una de las cuestiones clave de esta legislatura. Concluye su mandato un gobierno legítimo. Y empezará su mandato dentro de unas semanas un nuevo gobierno, que sea cual sea su composición, será también un gobierno legítimo.